La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un mayor de la policía. Al parecer, el alto oficial tendría vínculos con el abatido alias Inglaterra. Consternación en el norte de Antioquia por el asesinato del ex sacerdote y ex alcalde de Toledo, Otoniel Valderrama. Autoridades le dan respuesta a los taxistas luego de la pitazón del pasado viernes, cuando exigieron más seguridad para ellos. Este 30 de noviembre termina el tiempo para Fast Track y aún faltan muchas iniciativas para ser aprobadas. Este domingo 26 de noviembre se desarrolló la jornada de votación de presupuesto participativo en Medellín. En total, la ciudadanía priorizó entre 254 proyectos dispuestos en los tarjetones. Carros de rodillos para todos los gustos hicieron las delicias de los miles de espectadores que acudieron a la cita de cada año entre Santa Elena y el barrio Buenos Aires. Medellín vuelve a ser la meca del baloncesto nacional. Este lunes recibe partido de eliminatorias de Colombia. Y hoy en Detrás de, conocemos la historia del gestor del paralimpismo en Antioquia, Gustavo Henao. Y espere al final en nuestra sección de entretenimiento. Celebra la música porque más de 100 artistas en escena se tomaron varios municipios de Antioquia. Los detalles se los cuento al final de la emisión. ¡Gracias!